Música Bueno Welly, ya has preparado, te has levantado tempranito y ahora para el entrenamiento, ¿no? Sí, levanto siempre a las ocho y un cuarto para dejar a la niña al colegio a las nueve y vuelvo a casa, desayuno y normalmente salgo diez menos un cuarto para estar diez y un cuarto en el estadio. Bueno, pues preparado, te acompañamos si quieres al entrenamiento. Vale, vamos, que venga conmigo, vamos. Bueno, cuando llegué, por ser una zona nueva, de tener muchas cosas cerca y luego había muchos jugadores. Creo que cuando llegué había seis o siete jugadores que vivían ahí y me comentaron que era una buena zona. Y cuando fui a mirar los pisos, a mí y a mi mujer nos gustaron mucho. Normalmente tardo diez minutos, quinze como mucho para llegar al estadio. ¿Qué te gusta de Málaga? ¿Qué es lo que más te agrada? Oye, bueno, la ciudad me encanta casi todo. El clima, la gente, la comida. Yo creo que, bueno, desde que llevo fuera de Brasil, que ya son siete o ocho años, es la ciudad que estoy más a gusto. Ya hemos llegado a la Rosaleda, ahora a entrenar, ¿no, Duro? Sí, todos los días lo que hago. Y bueno, ahora voy a empezar el entrenamiento para preparar ahí para un partido que, bueno, que tenemos toda la semana. Hoy un día de recuperación porque hicimos un gran trabajo durante la semana. Y ahora voy a juntar con mis compañeros. Bueno, pues nos vemos ahora, ¿vale? Hasta ahora. ¡Gracias! Hoy sesión de viernes, sesión tranquila, ¿no, Lidiana? Bueno, las sesiones de viernes son para recuperar porque esta semana tuvimos ahí un día con dobles sesiones, un poco más fuerte, trabajamos un poco más la parte física. Entonces hoy es un poco más para recuperar y así entrenamos un poco más fuerte. Bueno, 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 bueno Tú estás adaptado muy bien a la ciudad, a Málaga, pero echas mucho de menos Brasil, ¿no? Bueno, ahí tengo mi familia, donde viví, tengo muchos amigos, pero bueno, yo sé que también para el bien de mi familia y lo propio bien, estar a gusto en una ciudad que me quiere mucho, estoy muy contento de mi trabajo y bueno, yo he hecho de menos un poco más mi familia, pero lo demás es normal. Y hoy estás bien acompañado porque han venido a verte, ¿no? Llevan unos días unos amigos por aquí, ¿no? Bueno, son cosas que el fútbol te da también y esto fue uno de ellos, que mi delegado en Portugal fue un amigo que me echó la mano, que me ayudó en muchas cosas y al final se tornó el padrino de mi hija, un amigo, bueno, ahora lo considero ya una persona de la familia y siempre que puede que tenga días libres, viene aquí a nos hacer una visita. Bueno, después de que comas aquí en el restaurante Los Curros, una tarde relajada, ¿no? Suponemos, ¿no? Tranquila. ¿Qué hacer normalmente por las tardes? Bueno, después de comer me gusta dormir un poco en la cesta, un ratito, una hora, dos horas y luego tento también salir un poco porque vivimos solos, tenemos amigos aquí, pero los amigos normalmente están trabajando, entonces yo pego a mi mujer, a mi niña y vamos a dar una vuelta, hacemos algo para no estar también muy aburrido dentro de casa. Por último, Wellington, un mensaje para los que nos están viendo, para los malaguistas, para los aficionados al fútbol, para que los que te pillen, te sintonicen, ¿qué les dices? Bueno, que siga acreditando en nosotros, sabemos que la afición quiere estar disfrutando mucho más este año, pero nosotros jugadores estamos intentando hacer lo mejor posible, espero que podamos ahora empezar la segunda vuelta más fuerte, sumar más puntos, más victoria y que podamos empezar a dar mucho más alegría. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias.